Contigo tuve que entender que también puede caer lo que pensamos que era amor Aunque me quise convencer de que tu error fue por amor, enamorarme fue mi error Y yo sé que te arrepientes, un beso no mientes, si te vas, si te vas prometo olvidarte Y si decides olvidarme No vuelvas a pedir perdón, no vuelvas por mi corazón, si te vas, si te vas prometo olvidarte Jugaste con lo que te di, muy tarde fue que lo entendí, si te vas, si te vas prometo olvidarte No quiero más mentiras, ya fue suficiente, ya me cansé No quiero que te quieras, yo no quiero que me oigas a ver, no prometo olvidarte Tantas flores que enviaste, besos que me robaste, yo me enamoré Hoy ya sé que mentiste cuando a mí me dijiste, yo me enamoré Lágrimas que no viste, que yo me guardé, y que nunca supiste por ti derramé Cuántas veces fallaste, no te quise culpar, hoy no callaré Y yo sé que te arrepientes, un beso no mientes, si te vas, si te vas prometo olvidarte No vuelvas a pedir perdón, no vuelvas por mi corazón, si te vas, si te vas prometo olvidarte Jugaste con lo que te di, muy tarde fue que lo entendí, si te vas, si te vas prometo olvidarte No quiero más mentiras, ya fue suficiente, ya me cansé No quiero que te quieras, yo no quiero que me oigas a ver, no prometo olvidarte No vuelvas a pedir perdón, no vuelvas por mi corazón, si te vas, si te vas prometo olvidarte No vuelvas a pedir perdón, no vuelvas por mi corazón, si te vas, si te vas, prometo olvidarte No quiero más mentiras, ya fue suficiente, ya me cansé No quiero más mentiras, no quiero que te quedes, yo no quiero que me oigas a ver No prometo olvidarte No, no quiero olvidarte